Muchísimas gracias, señor presidente. El Partido Salvador de Honduras está consciente de que el tripartidismo, el Partido Libertad y Refundación, el Partido Nacional y el Partido Liberal se han puesto de acuerdo el día de hoy para poder nombrar nuevos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Es importante resaltar que el Partido Salvador de Honduras quiere salvar su responsabilidad histórica. Hemos señalado desde el 26 de enero que el mecanismo que establece la Constitución de la República es claro. Y si el 25, fecha constitucional, no se lograron los acuerdos y consensos, correspondía iniciar un proceso de voto individual a donde los 45 candidatos, hombres y mujeres, fueran sometidos al escrutinio público y donde el pueblo, el soberano, que está representado a través de los 128 diputados y diputadas, ejerciéramos nuestro voto y que fuera así como se construyeran los acuerdos y consensos para que se integraran los 15 magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. El artículo 311 constitucional responde a una mala práctica que hemos señalado y cuestionado en el pasado, la repartición del poder. El temor que tienen muchos diputados y diputadas, porque lo hemos conversado atrás de las cámaras, aquí en el Pleno, cuando no se transmiten, de que no podrían votar por ese candidato o candidata, porque es de uno u otro partido o porque tienen algún cuestionamiento. La democracia representativa había establecido el constituyente que fuese a través del voto individual. Han transcurrido 17 días de zozobra, de inestabilidad, porque el tripartidismo quiere seguir haciendo más de lo mismo. Con todo respeto, hemos cuestionado la forma que se ha repartido el poder en el pasado y esta era una oportunidad de oro para demostrar la capacidad de hacer las cosas diferentes. Pero esto no solamente es una violación a la norma constitucional, sino que se vuelve más de lo mismo. Además, se está atropellando el derecho que tenían los 45 candidatos y candidatas de ser sometidos aquí al escrutinio público. Hoy este acuerdo, este pacto, también lacera los anhelos, los derechos de tantos hombres y mujeres que decidieron apostarle a participar en este proceso. Hoy me preocupa cuando escucho abogados y abogadas decir cómo me voy a volver a someter a un proceso cuando al final los partidos políticos se reparten y dejan afuera a aquellos que se denominan o se consideran independientes y que no tienen un partido político que les represente. Esa es la esperanza que hoy el tripartidismo está matando. Es por eso que el Partido Salvador de Honduras quiere hacer un último intento para que se respete la Constitución de la República, para que se respete el espíritu de la ley que se aprobó aquí, en este Congreso, el pasado mes de julio, a donde le apostábamos a procesos transparentes, transparencia que ha carecido en la etapa del Congreso Nacional, a donde le apostábamos a elecciones basadas en méritos, méritos que no han sido considerados al momento de la construcción de la nómina. Y el mejor ejemplo es que la persona mejor calificada de este proceso, la abogada Ana Pineda, está quedando excluida de los 15 magistrados y magistradas por esta mala práctica. Es por eso que me permito, en nombre del Partido Salvador de Honduras, que con hechos demostramos nuestro valor de defender la Constitución, de promover y hacer que se respeten los valores democráticos y nuestro compromiso de desarticular y desmontar las estructuras y redes de corrupción que operan y siguen operando en el país, presento la siguiente moción de orden. Honorable Pleno del Congreso Nacional de la República, por este acto, presento en nombre de la bancada del Partido Salvador de Honduras, que con mucho orgullo represento, una formal moción de orden, al amparo del artículo 67, numeral primero, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para tratar una cuestión de orden de preferencia. En el sentido de reiterar que en el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2023-2030, ya hemos agotado la primera fase establecida en el artículo 311 de la Constitución de la República, ya que, desde la apertura de la presente legislatura, en fecha del 25 de enero, hasta la fecha se han presentado cinco mociones nominativas, tres por el Partido de Libertad y Refundación y dos por el Partido Nacional, conteniendo la totalidad, estas cinco, del nombre de magistrados y magistradas. Sin embargo, no se logró la mayoría calificada para su elección en ninguna de estas cinco nóminas. En este sentido, debemos pasar a la votación directa y pública, y digo pública, porque así fue aprobado por este Pleno el pasado 25 de enero. En consecuencia, no debemos permitir que se contravenga la norma fundamental del Estado al continuar presentando nuevas nóminas para integrar el más alto tribunal de justicia. Concluyo mencionando que la presente moción de orden tiene por objeto principal que se realice un voto directo, público e individual, para los candidatos y candidatas, 45, para la Corte Suprema de Justicia, bajo la premisa de respetar la Constitución de la República y de esta manera evitar interpretaciones que deprían el verdadero sentido de la norma fundamental del Estado. Dado en la ciudad de Teucigalpa, municipio del Distrito Central a los 16 días desde febrero del año 2023. Vantada del Partido Salvador de Honduras.